Sangre de una letra grande la que corre por mis venas Y si la juntas con otras tal vez ya le den la cuenta Se con la que se acaba el abecedario y una flor llamada Leti Es mi madre hermosa y yo nunca le fallo Como mi aparta también soy de a caballo Pa' que me entiendan soy hijo del mayo Aquí andamos de retache en mi ranchito ensalado Ya quedo atrás el encierro aunque estuve en el otro lado Pero me quedaron grandes enseñanzas Que a pesar de las paredes lo que muera el último es la esperanza A mi favor ya traigo la balanza De que se quiere como quiera avanzar Será prudente pintar el fin Será principio o será fin Y ahí en Culiacán voy a celebrar Para despejar la mente con mi plebada Que no me haga falta nada Yo soy Serafín Zambada Nunca he sido de problemas le ando haciéndolo De fiera carnal gordo y Vicente que se les espera afuera Muchas gracias tío Guti Tío Lalo Al día vas y con las cuatro y en tasco no te dejalo Hay que sacarle lo bueno a lo malo Porque anda libre mi mejor regalo De repente me alegro la noche con unos traguitos Hay que vivir el momento porque es lo más bonito Cuando ya te toca no te llevan nada Hoy brindo por mi familia Familia compadres y mi plebada Ya llevo la carrera bien ganada Nomás trayendo apellido Zambada Será prudente pintar el fin Será principio o será fin Y ahí en Culiacán voy a celebrar Para despejar la mente con mi plebada Que no me haga falta nada Yo soy Serafín Zambada Ay quedamos felices Tenemos pendiente Un corridito Estas te llanos garcía A quien dedico el corrido Su nombre es Carlos René De un valor muy decidido Conocido por Pantera Entre todos sus amigos